El mundo en que vivimos Está lleno de dolor Se sufre y lo sentimos Aquí dentro del corazón ¿Por qué? Si tú me quieres ¿Por qué? Si yo te quiero Por igual que nos amemos ¿Por qué? Si nos queremos El mundo en que vivimos Está lleno de dolor Se sufre y lo sentimos Aquí dentro del corazón ¿Por qué? Si tú me quieres ¿Por qué? Si yo te quiero Prohíbe que nos amemos ¿Por qué? Si nos queremos ¿Por qué? Si nos queremos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me quieres ¿Por qué? Si yo te quiero Prohíbe que nos amemos ¿Por qué? Si nos queremos Prohíbe que nos amemos Prohíbe que nos amemos Prohíbe que nos amemos